Buenos días Federico, buenos días Verónica, muy buenos días a los televidentes de América Televisión. Yo he llegado hasta el colegio Luis Alberto Sánchez, en Vistalegre, Comas, una de las partes más altas de este cerro, de este asentamiento humano, y nos hemos encontrado con este comunicado. Dice, se comunica a los padres de familia la suspensión de clases hasta nuevo aviso. Por recomendación del UGEL 4, de las áreas administrativas correspondientes, las clases serán de forma virtual hasta que las autoridades lo determinen. La firma es de la dirección de este colegio. Esto quiere decir que 120 niños de educación primaria no van a poder asistir a su colegio. En estos momentos, Federico y Verónica están de vacaciones, les han adelantado las vacaciones del mes de julio, porque la semana pasada empezó a llover. ¿Y qué pasó con la infraestructura de este colegio? El agua filtraba, caía en los salones, en el patio, y también la infraestructura es pobre, está por colapsar. Y es por eso que el UGEL ha dado por conveniente que los niños reciban las clases de forma virtual, y estas dos semanas de vacaciones, hasta poder encontrar una solución al problema. Lamentablemente no hemos podido entrar porque ya había quedado la directora del colegio en que le den las llaves a los padres de familia, pero ha dado, como suele ocurrir, un paso atrás y no quiere que entremos al colegio. Pero nosotros vamos a ir por atrás para que vean los problemas que tienen los niños para estudiar en este colegio. Estamos en una zona de mucha necesidad. ¿Cómo están? Vamos abajo, por favor, para que vean. Han salido todos los padres porque a ellos les han dicho que Federico, Verónica, les tienen que dar unos módulos. El PRONIET, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, es la solución que les ha dado, una solución temporal, pero el problema es el plazo, el tiempo. Ellos les han dicho que los módulos van a estar disponibles en cuatro meses, aquí en una losa deportiva que está al costado. Claro, pero cuatro meses ya... Pero ellos tienen los recursos, gracias a la ayuda del municipio, para que estos módulos puedan llegar en 15 días o a lo mucho en un mes. Pero ya... Miren a las infraestructuras pobres que... Federico, sí, te escucho. Creo que aparte de la infraestructura es el suelo, ¿no? No sé si me parece que es relleno o en todo caso es un material muy débil que con la lluvia, con la humedad se va a caer comiendo, ¿no? Sí, el baño prácticamente está en el aire. En el aire, ya. Prácticamente está en el aire. Quiero que se caigan, por favor. Sí, y básicamente la humedad, la corrosión, está ganándole al espacio donde está en todo caso el patio. Y también eso genera un problema porque está ya con riesgo de colapso este colegio. Sí, está ganándole al espacio. Debido al cimiento que es pobre y al avance también de la humedad. Claro, ese patio no seguro. Yo quiero hablar con los padres de familia, por favor, no sé si pueden... Claro. Venir porque ellos nos quieren dar a conocer la problemática y lo que le han dicho las autoridades. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vengan, por favor. ¿Quién quiere hablar? A ver, señor. La solución más pronta son los módulos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, América Televisión. Bueno, sí, efectivamente, mire, aquí el ministro... Al ministro le han informado algo que realmente no se está... Cumpliendo. No es viable, mire. El ministro dijo que los niños iban a ser reubicados, pero aquí el colegio más cercano está a más de cerca de dos kilómetros, ¿sí? Es un niño de primaria. Señor ministro, por favor, usted es nuestra autoridad. Usted también ha estudiado. Gracias al estudio usted está ocupando el cargo que está ocupando. Le invocamos, por favor, encarecidamente a nombre de nuestra población, ¿sí? Que la pronie de la mano con UGEL venga y llegue a todas las gestiones correspondientes. Porque ahorita está paralizado lo que usted mencionó, que en 45 días iba a estar funcionando nuestro módulo para que nuestros alumnos, nuestros niños, temporalmente puedan estudiar. Sí, ahorita nosotros necesitamos, por favor, que venga usted, ¿sí? O envíe un representante directo, por favor, para que se pueda realizar estos módulos que la municipalidad iba a apoyar. Pero, sin embargo, hay ciertas trabas ahí que condicionan que nosotros los padres, por ejemplo, tenemos que hacer un baño. Nosotros técnicamente no sabemos cómo van a ser los baños de los niños y niñas. ¿Verónica? Sí, o sea, el ministro ya ha tomado cuenta del caso, entendemos. Pero no tendría la información completa. Sí, lo que me dicen acá los padres de familia es que el PRONIET les ha manifestado que en cuatro meses les podrían dar los módulos en un campo deportivo, en una loza deportiva que está al costado. El ministro el jueves les ha dicho que el problema va a ser solucionado en 45 días, pero ellos tienen los medios para traer los módulos, trasladar los módulos gracias a la municipalidad de Comas y puedan instalarlo lo más pronto posible. El problema sería la construcción de los baños, que, bueno, eso estaría a cargo también del PRONIET, porque al haber ese tipo de emergencias ellos tienen que poner toda la infraestructura. Pero en cuatro meses los niños tienen que recibir clases virtuales. Y hay un problema acá también, Federico, Verónica. Yo he tenido que estar moviéndome para ubicar una buena señal para mi celular. Imagínate. ¿Cómo va a ser esa clase virtual? Aquí estamos en la parte más alta de un cerro. ¿Cómo van a recibir los niños clases virtuales si hay una conectividad pobre de internet aquí, señor? Sí, es imposible realmente, porque aquí no hay señal para que los niños puedan estudiar virtualmente. Bueno, lo que usted dice es en parte, ¿no? La municipalidad se comprometió en una parte de los módulos traer y la otra parte PRONIET, pero PRONIET pone traba, dice que la municipalidad tiene que traer, tiene que desarmar allá los módulos donde están armados, tiene que montarlos, tiene que traerlos y tiene que armarlos. Y la municipalidad no está en capacidad de hacer eso porque no tienen técnico para ello. Entonces, eso, señor, este ministro, por favor, eso está dificultando de que vengan los módulos ya, los días se están corriendo. Miren, nosotros hemos adelantado, por acuerdo de padres de familia, hemos adelantado 15 días de vacaciones, las vacaciones que nosotros... Por acuerdo de ustedes. Sí, sí, por acuerdo de nosotros, le hemos sugerido a nuestra directora que, por favor, se adelanten los 15 días para que nuestros niños no pierdan mucho tiempo. Pero de aquí a 15 días estos módulos todavía no van a poder estar. Por favor, le rogamos que en la brevedad posible, señor ministro, por favor, queremos que estén estos módulos. ¿Cuántos niños nos dice a CEDER que estudian acá? Problemas... ¿Y de qué edades? ¿Verónica? ¿Cuántos niños son los que estudian acá? Son niños de educación primaria. 120 niños de educación primaria que ahorita están de vacaciones. Han adelantado las vacaciones del 28 de julio por este problema porque no tienen dónde estudiar. Aquí es prácticamente imposible que puedan recibir clases virtuales por la pobreza de la señal en esta zona. Y el colegio ahorita está cerrado. No lo van a abrir hasta que puedan solucionar los problemas. Obviamente que tienen que ser demolidos y la infraestructura nuevamente la tienen que hacer. Pero el comunicado señala claramente que es hasta nuevo visto. No les dan un plazo para que puedan los niños recibir clases. Buenos días, señor Federico, Verónica, buenos días. Muchísimas gracias al canal de América Televisión. Mire, también acá hay un tema que estas vacaciones ha sido también por coordinación con la directora de la UGEL y la directora de nuestra institución donde tomaron esa decisión para aprovechar los días de vacaciones en instalar los módulos que serán instalados al costado de nuestra institución. Donde PRONET, tanto insistencia, se comprometió para instalar los módulos, pero nos puso un tiempo de cuatro meses donde eso se puede hacer, para mí que se puede hacer en 15 días. Según la ingeniera de la municipalidad nos dijo que en 15 días se puede instalar esos módulos. Es el cálculo que nosotros como padres hemos cedido que se den las vacaciones adelantadas porque para poder que los niños no se retrasen mucho entonces los días restantes para la construcción o la instalación de los módulos ya podemos hacer un esfuerzo de repente buscando señal porque acá no tenemos señal de internet subir de repente a algunos lugares que sí hay cobertura para poder que hagan sus clases virtuales. Pero ahora el tema es lo contrario. Hemos tenido noticias también que el mismo ministro se ha pronunciado que en 45 días se podía hacer la instalación de los módulos. Sin embargo, hasta ahora no tenemos que venga un representante o él mismo venga acá y nos dé una respuesta. Nosotros vamos a buscar las respuestas del Ministerio de Educación de PRONET para ver qué solución le pueden dar a estos padres de familia que obviamente están preocupados por la educación de sus menores hijos. ¿Cómo no? No pueden quedar colgados ahí. ¿Y dónde serían los módulos? ¿Ahí donde estás tú, hacia tu lado izquierdo? En la loza deportiva. ¿A dónde está? ¿Está cerca la loza? La loza deportiva está al costado nada más. No se ve. Está al costado. Muy bien. Entonces, sí, ahí hay un espacio... Sí, se tomaría esa loza. Que además que puedan, ¿no? ¿Y cómo van a ser esos módulos? Y que sean provisionales. Muy bien. Muchas gracias, Eder. Gracias por la información. Gracias. 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 Gracias.